Hola, muy buenas tardes a todos y gracias de estar presentes como cada miércoles aquí en este live en Facebook. Hoy vamos a hablar de algunos consejos prácticos como utilizar del bastón o de la silla de rueda o de otras cosas que normalmente se utilizan en nuestro percurso de recuperación. Y vamos a verlo después, la nuestra intro. Muy bien, el primer consejo será sobre el utilizo del bastón o de la muleta o del cuadrípode o del trípode. ¿Cuándo elegir uno de estos soportes? Pero antes de todo, como sabemos, hoy es el día donde murió un grande, que es Stephen Hawkins, porque decimos algo sobre esta grande persona. No solo porque ha sufrido una malatía muy grave, como la silla, sino porque es una persona, un visionario, que siempre ha tenido un sueño, el sueño de conocer algo muy difícil, como un universo. Así que el mundo siempre necesita personas como esta que tienen sueños y que van a conseguirlo por toda la vida. Así que damos las nuestras gracias a Stephen Hawkins y le deseamos un buen viaje. Estamos seguros que ahora está conociendo más de este universo que ha estudiado por toda la vida. Continuamos con nuestros consejos sobre la utilización de estos soportes. Mira, lo que veo siempre es que en rehabilitación tenemos una tendencia a querer quitar antes posible el bastón. Esto también para los pacientes está bien como decisión porque el bastón siempre viene visto como un señal, como un símbolo de disabilidad. Pero muchas veces voy viendo pacientes siempre en la primera cita con caminos que son muy malos, no son organizados, tienen muchísimos errores, pero están caminando sin bastón. Esto no significa obtener autonomía. Esto significa que caminar mal es un símbolo de disabilidad mayor de caminar con el bastón, pero con una mejor organización. Así que mi consejo es de ver el bastón como un amigo temporáneo que nos ayuda a corregir algunos aspectos de nuestro camino porque, por ejemplo, cuando necesitamos que mejorar en el momento del despegue del talón la flexión de nuestra rodilla y reducir el levantamiento de la cadera que nos deja caminar como el secador, ¿no? Se dice la marcha del secador. Necesitamos de un apoyo que nos da la serenidad de poder corregir esos aspectos. ¿Por qué se pueden corregir? Otra cosa que debemos decir que el utilizo de la muleta no está correcto para los pacientes que sufren de un accidente cerebrovascular. La muleta está bien cuando tenemos un problema ortopédico, una lesión ortopédica de la pierna y donde no debemos poner el peso, no debemos cargar sobre una pierna. Así que vamos a utilizar la muleta. Pero el paciente hemipléjico es mejor utilizar un cuadrípode si tenemos trastorno de movimiento de nuestro peso sobre la pierna y no la muleta. Porque cuando utilizamos la muleta siempre vamos a subir nuestra espalda. Y hay muchísimos pacientes que se van a sufrir de dolor del hombro controlateral a la lesión, es decir, el hombro sano, por este mayor peso que vamos a tener sobre la muleta. Así que la muleta no es un objeto que está correcto para la recuperación del paciente hemipléjico. Es mejor utilizar un cuadrípode o un trípode. Y después vamos a utilizar el bastón. Y después vamos a quitarlo. Pero solo cuando la calidad de nuestro caminar está bien. Por ejemplo, he visto en nuestro grupo, el grupo de accidentes cerebrovascular, para compartir informaciones, de una paciente que me pedía consejos sobre su caminar. Y espero que estás aquí, así que puedes escuchar mi consejo. He visto que tú caminabas muy despacio y con los pasos que nunca iban adelante lo uno con lo otro. Así que en esta situación, mi sugerencia es utilizar un bastón. No verlo como un signal de disabilidad. Es más disabilidad caminar con aspectos no correctos, con un movimiento no calidoso, con un movimiento que no está bien organizado. Así que vamos a utilizar el bastón y vamos a trabajar sobre la calidad de este paso. Y después, yo soy el primero que me gusta quitar el bastón y botarlo a la basura. Pero solo cuando tenemos una calidad del camino que está suficiente y bastante. Bien, esto es el primer consejo. Voy a dar algunos saludos a todos ustedes que nos están siguiendo ahora. María de Pilar dice, Buenas noches, doctor Valerio, desde España. Hola, María. Y hola, Hugo. Buenas tardes a ti. Y Pilar. Noches, doctor, desde Argon, España. Hola, Pilar. Eliana dice, por favor, llevo casi tres años de accidente cerebrovascular y recién me está afectando la visión. Veo como destellos y no puedo leer letras pequeñas. Eliana, por el discurso de la visión, lastimosamente no soy el profesional más adacto porque es un aspecto que se aleja un poquito de la rehabilitación motora y cognitiva de cui yo soy experto. Así que mi invitación es de hablar de este trastorno de la visión con tu neurólogo, así que pueda ver lo que está ocurriendo. Si hay otros problemas que te ha dado este accidente cerebrovascular de origen motoras, sí te puede ayudar. Pero por la visión, lo siento. En todo esto, en cada live hay personas que me piden algo sobre la visión y, lastimosamente, no puedo responder sobre este aspecto. Lo siento. Siempre Eliana me dice, por favor, agradecerle si me pueden remitir la respuesta por inbox. Eh, no, te la he dado en live, Eliana. Sergio nos dice, hola, doctor. Muy buenos días. Saludos de México. Hola, Sergio. Vamos con el segundo consejo. Después del consejo sobre el soporte, tenemos un otro consejo. Ya hemos hablado de esto, de la férula, pero nunca es bastante hablar de la férula. Mira, hay diferentes razones por las cuales la férula no es un soporte así correcto para el paciente hemimpléjico. El primero es esto. Sabemos que nuestra calidad del caminar es relacionada también a nuestra capacidad de percibir nuestro cuerpo, el pie, y el suelo. Nosotros debemos saber cómo se mueve nuestro peso sobre el pie y debemos conocer cómo son, cuáles son las características del suelo. Así que si vamos a poner esta férula que nos da un relieve entre el pie y el suelo, esto nos ayuda a percibir bien nuestro pie y el suelo. Así que esta es una de las razones. Pero la razón más grande, ¿cuál es? Es que utilizar por largo tiempo esta férula produce un aspecto secundario, un problema secundario que se llama hiperextensión de la rodilla. Claro, muchos pacientes llegan a nosotros con este problema de la hiperextensión de la rodilla y siempre más o menos podemos solucionarlo con un montón de trabajo y muchas semanas. Así que me gustaría que no vamos a producir este problema. He producido un pequeño dibujo para mostrarle qué ocurre cuando tenemos esta férula. Una férula es un objeto que bloquea nuestro tobillo en un ángulo de 90 grados. Así que como podemos ver en el momento donde ponemos el peso sobre la pierna afectada, nosotros tenemos la necesidad de avanzar con el cuerpo y con el peso de nuestro cuerpo. Pero la parte única que avanza es la cadera porque rodilla y tobillo no se pueden mover porque está bloqueada por la férula. Así que se produce este ángulo más abierto que es decir hiperextensión de la rodilla. Ahora, no es solo la férula que produce este problema. Ya el paciente con hemiplejía ya es portado para producir este problema. ¿Por qué? Porque el peso, la carga más efectiva es cuando siempre tenemos la cadera, la rodilla y el tobillo en una perfecta alineación durante todo el movimiento diagonal adelante. Y los pacientes no siempre tienen esta capacidad de percibir correctamente estas tres relaciones, así que se va bloqueando la rodilla atrás para sentirse más seguros y ir adelante con la otra pierna. Pero con una férula este aspecto está más fuerte y está más difícil corregirlos. Ahora, ¿por qué utilizamos la férula? Porque tenemos un problema generalmente donde el pie se va poniendo en supinación cuando llegamos al suelo, cuando tenemos la fase de choque del talón. Tenemos una supinación por efecto de la irradiación. Así que esta férula quiere ayudarnos a disminuir el riesgo de esguirse cuando caminamos. Pero el choque del talón, ¿por qué en el paciente hemiplejico está reducido como aspecto? Porque tenemos una falta de extensión de la rodilla. Ahora, esto es lo que ocurre, no es una falta de flexión dorsal del pie, porque el pie durante el choque del talón no hace este movimiento del tobillo como muchísimos profesionales dicen. Sube los dedos del pie, flexiona tu tobillo. No está verdadero, porque el tobillo siempre casi se queda a 90 grados cuando caminamos. Así que para reducir esto debemos mejorar la extensión de la rodilla. Ahora, esto es muy importante. No estoy diciendo que las personas que ahora están utilizando la férula deben quitarla. No es así lo que estoy diciendo. Cuidados. Estoy diciendo que siempre podemos quitar la férula si en el mientras estamos haciendo un trabajo donde estamos enfocándonos sobre la recuperación del tobillo y de la extensión correcta de la rodilla. Pero si no estamos haciendo esto buen trabajo, estamos haciendo un trabajo general, no vamos a quitarle el tobillo porque no tengo esta responsabilidad para decirle esto. La responsabilidad me la puedo coger cuando estoy trabajando con mis pacientes. Ahora, he hecho el cálculo de cuántos pacientes han trabajado conmigo en estos años. Bueno, si hace algunos años fueran mil y ahora creo que estamos casi a dos mil y ninguno de ellos está utilizando la férula en este momento. Así que no está necesario cuando vamos a hacer un buen trabajo. Si no lo está haciendo, por favor, no vamos a quitar la férula. Bien, continuamos con nuestros consejos. Después de la férula, hablamos de esto. Esto, aún tampoco sé cómo se llama en español, pero se entiende por la imagen. Es un tutor, un soporte para los dedos de la mano y para la mano. ¿Por qué se hace esto? Porque la mano, sabemos que cuando vamos a hacer una rehabilitación hecha de esfuerzos, nuestro cuerpo se pone más rígido. Vamos a sufrir de la que llamamos espasticidad. Ok, hemos ya hablado de la espasticidad mil veces. Y este objeto quiere ayudarnos a mantener la mano abierta. ¿Por qué? Si la patología va cerrándola, nosotros, geniales, vamos a ponerla abierta. Pero, no significa que la mano que vemos abierta es una mano suelta y suave. La mano está rígida, como cuando la tenemos cerrada. Solo que nosotros la vemos abierta y nunca está así como en esta imagen. Esta es la ecogida de Google, seguro es un actor que pone esta mano. Pero siempre tenemos la mano enganchada, con los dedos enganchados. Yo puedo ver los pacientes que han pasado y han utilizado este objeto solo viendo la mano. Porque tienen deformidad de los dedos. ¿Por qué esto? Porque la mano es muy fuerte. La rigidez de la mano, cuando la tenemos, es muy fuerte. Si nosotros vamos a utilizar este objeto, la rigidez todavía la tenemos. Y las articulaciones de nuestra mano, que son pequeñas y delicadas, se van deformando a la presión. Así que este es un objeto sin razonabilidad. Muchas veces nos piden de utilizarlo también durante la noche. Así que con la férula, yo soy muy cuidado. Espero de coger al paciente dentro del proceso de recuperación para quitarla. Y voy a reducirla en los primeros momentos diciéndole, si estás en casa, si estás sentado en el sofá viendo una peli, no vas a poner la férula. Eso no te ayuda a reducir la tensión a la pantorrilla y al tendón de Aquile. Vamos a quitarla. Y vas a utilizarla solo cuando caminas. Y después le voy diciendo, vamos a quitarla cuando estamos en casa. Y después la voy a quitar por los percursos afuera de casa. Cuando veo esto y el paciente, los familiares me dejan ver, yo lo cojo y lo boto a la basura. Sin pensar. Porque no da riesgo de caída como la férula. Esto es solo un objeto que va a matar la calidad de nuestra mano. Y lo que me pone loco, ¿qué es? Es que vamos en la clínica y en el hospital y vamos a hacer ejercicios y rehabilitación que sube la tensión muscular de nuestro cuerpo. Y vamos a sufrir más despasticidad. Y al final nos deja un objeto como esto para intentar de abrir la mano. ¿Por qué no empezamos de trabajar bien desde el comienzo para reducir los efectos de la patología? Y trabajar con los pacientes involucrando su cerebro y sus funciones cerebrales. Así que no se van subiendo esta espasticidad. Este es un controsenso. Vamos adelante. Y vemos un poquito nuestros comentarios, así que podemos hablar directamente de esos aspectos. Ya son muchos. Ana dice, ¿qué tipo de bastón es el más recomendado? Depende de tu situación, Ana. Por ejemplo, vamos a ver cuál puede ser un aspecto que te ayuda a decidir cuál es el bastón más correcto para ti. Si, por ejemplo, tu pierna afectada es la izquierda, tú debes ver cuánto va adelante tu pie derecho. Si el pie derecho, que es el pie bueno, si está a la misma altura del pie izquierdo, creo que es el momento de utilizar un apoyo más fuerte, como un cuadrípode o a lo mejor un trípode. Pero si ya tenemos la posibilidad de ir adelante con el pie casi con el talón que se va a la altura de la punta de los dedos del pie afectado, así que puede ser el bastón el objeto más correcto. Otro aspecto que debemos ver es como te he enseñado en el dibujo anterior. ¿Cuál es la organización entre cadera, rodilla y tobillo? Cuando camina, está flexionada la rodilla, así que no tenemos una buena capacidad de poner el peso. Utilizamos un cuadrípode. ¿Cómo está? ¿Bien alineada? Claro, utilizamos un bastón. Tenemos una hiperextensión. Empecemos a utilizar el cuadrípode. Gestionamos este trastorno de relaxión y después vamos a utilizar un bastón. Y después vamos a decir, ¿qué estás utilizando una férula? Si estás utilizando una férula, utilizamos el cuadrípode. Intentamos de caminar mejor trabajando sobre la percepción de nuestro tobillo y la organización del movimiento de toda la pierna. Y después, sin la férula, vamos a trabajar con el bastón. Espero que sea claro lo que te he dicho. Hola, Beatriz. Doctor, uno puede volver para atrás con la marcha. Para atrás. ¿Qué entiendes, Beatriz? Que se puede empeorar con el caminar. Dígame si está entendiendo esto. Porque, de todas maneras, es una respuesta que puedo dar. Porque muchísimas personas me lo van pidiendo. Si es posible, empeorar con la marcha o empeorar también con las habilidades que hemos logrado con nuestro brazo. Sí, se puede empeorar. ¿Por qué se puede empeorar? Porque si estamos haciendo un trabajo que va aumentando la espasticidad y la tensión muscular, claramente, con este aumento se va bajando la calidad de nuestro caminar. Somos menos resistente, tenemos más dolores cuando caminamos y los movimientos son menos afinados. Así que, si esta fue la pregunta, la respuesta es sí. Sí, pero no es seguro que te vas a empeorar. Te vas a empeorar si se está haciendo algo que va aumentando la espasticidad. Por ejemplo, muchas veces se hacen ejercicios para fortalecer el cuerpo. Pero, en el mismo tiempo, tenemos mucha espasticidad. Si vamos a hacer ejercicios de fortalecimiento de nuestro cuerpo, fortalecemos también la espasticidad. Así que, es posible empeorar. María dice, Dr. Valerio, la que le mando el video para valorar su camino es mi hermana. Y ya le he dicho que lo vea. Ah, es el caminar que he visto en el grupo. Sí, María. Ok, bien. Ella siempre ha dicho que no sabe andar con la muleta. Pero, sugiremos sus consejos. He dicho que no debemos utilizar la muleta. Debemos utilizar un bastón. Por ejemplo, con el caminar que he visto de tu hermana. Espero que sea lo mismo de que estaba hablando. Tenía una camiseta fucsia, rosa. Para mí, para mejorar este caminar, debemos empezar con un trípode. Y después, reduciendo la medida de los dos pies y mejorando la carga y la capacidad de poner el peso, vamos a reducir con un bastón. Pero, es mejor caminar con un bastón más fluido, con un camino más correcto, que caminar, como he visto, con un pasito muy despacio, largo, como lo que hemos visto, y sin poner adelante un pie con el otro. Es mejor ponerle un bastón, no un bastón, un trípode, y después el bastón. Si estamos hablando del mismo video, por favor, confirmamelo. Diana me dice, me gustaría que algún día hablarás sobre la atrofía encefálica, luego de un accidente cerebrovascular. Ok, vamos a tratar este aspecto. Seguro que debemos estructurarlo de manera más específica. ¿Cuáles son los trastornos que tú sientes después de este accidente cerebrovascular? ¿Cuáles son tus problemas? Envía, por favor, también un video. Así que, hacemos una evaluación. Un video de cómo es tu repertorio de movimiento, por ejemplo, del brazo y de tu caminar. Así que, tenemos un aspecto específico donde hacer una explicación. Hola, Marcelo. Eliana dice, ¿será que podré volver a mover los dedos de mi pie afectado? ¿Por qué no? Muchas veces se van los dedos del pie a despertar. Claro, ¿cómo pensamos que esto ocurre? Debemos involucrar los dedos en sus funciones para despertarlos, para empezar a moverlos. Son los aspectos más difíciles de recuperar porque son muy afinados los dedos de los pies como funciones. Por ejemplo, lo que hacemos generalmente son ejercicios de reconocimiento de presión, presión con esponjas, reconocimiento de peso sobre las balanzas y reconocimiento de pequeña densidad abajo de los metatarsos del pie. ¿Por qué? Porque te hablo siempre de reconocimiento. Porque los dedos del pie deben gestionar informaciones para ayudarte a caminar. ¿Y cuáles son las informaciones que deben gestionar los dedos del pie? Son informaciones relacionadas al movimiento del peso. Así que tenemos la presión, que es un elemento fundamental para la gestión del peso. Y tenemos la gestión de la dirección del peso. Así que en un live anterior hemos hablado de las características de los ejercicios que deben involucrar ciertamente la percepción, la atención y deben representar un problema para el paciente. Si tenemos estas características y los ojos cerrados, si tenemos estas características en nuestros ejercicios, podemos tener una esperanza de mejoras de aspectos calidosos de nuestro movimiento. Si no, creo que es un poquito difícil solo esperar que esto llegue sin un trabajo de esta manera. Amparo dice, yo tengo, perdona, yo tengo este problema. ¿De cuál problema me estás hablando exactamente, Amparo? De la espacicidad. Hugo, hola Hugo. Otro punto de soporte es la barra de traslado. ¿A qué altura debe estar? Déjame ver qué significa barra de traslado. ¿Qué es un corrimán? Por ejemplo, traslado. Vamos a ver las imágenes. Si estamos hablando de un corrimán, como todos los soportes del bastón, del cuadrípode y del trípode, la altura correcta debe ser la cadera. La parte más afuera de nuestra cadera. Esta es la altura correcta. También con las imágenes de Google no he logrado de entender qué es la barra de traslado. Me están mirando fuera imágenes un poquito raras. El mar, las palmas. Pero no logro de entender exactamente qué me dijiste. Pero si estamos hablando de soporte para caminar, la altura correcta debe ser la cadera. Amparo dice, ¿cómo puedo corregirlo? Estamos siempre hablando de la espacicidad porque, Amparo, tú has dicho, yo tengo este problema. Pero desde el comienzo de este live hemos hablado de un montón de problemas. Así que me debes decir exactamente de cuáles problemas estás hablando. Sandra dice, hola doctor, se me dobla mucho el tobillo en mi marcha. Sí, el problema de la supinación es un problema muy presente. Así que debemos trabajar sobre las funciones del tobillo. Así que el tobillo tiene su percepción. Debemos mejorar la percepción del tobillo, de la posición del pie en el espacio. Ahora te digo un ejercicio muy simple que podemos hacer. Por ejemplo, si tú estás sentada y pones tu talón sobre una pequeña altura de 10-15 centímetros. Y con tu familiar o terapeuta, sin que tú miras lo que ocurre en el pie, te van moviendo el tobillo abajo y arriba. Y, por ejemplo, cogemos una botella y ponemos diferentes posiciones que tú debes reconocer sin verla. Así que tenemos la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y tú debes reconocer en qué posición está el pie. No debes participar con ninguna contracción voluntaria de tu tobillo. Debes solo percibir. 5 posiciones es para comenzar, pero seguro podemos llegar también a 9 posiciones, que serán más cercanas entre ellas. Y tú puedes ver que cuando está involucrada en esta actividad de percepción, con el tiempo un poquito se va bajando la rigidez que tenemos en la pantorrilla, en el tendón de Aquile. La subinación es dada no solo por la tensión de estos músculos, sino también de la irradiación del dedo gordo. Así que debemos trabajar también sobre esto, sobre el control y tu control de la irradiación. Cuando caminamos, estamos utilizando demasiada fuerza, más fuerza de lo que necesitamos para hacer el caminar. Muchos pacientes siempre, y estoy seguro también de estas personas que están viendo ahora esto live, me puede decirlo, que sienten la pierna pesada, que pesa más, que es dura, que es rígida, que es como mover un tronco de madera, es como mover una roja adelante, que tiene más peso. Pero, si lo pensamos, es claro que si tenemos esta impresión que la pierna sea más pesada, debemos utilizar una fuerza más para moverla. Y pero, cuando vamos a utilizar una fuerza más grande, esta irradiación se va aumentando. ¿Qué es la irradiación? Es involucrar músculos y partes de nuestro cuerpo que no están directamente y funcionalmente involucradas en el movimiento. Así que, este movimiento muy elemental, como el dedo gordo que se sube, es un efecto de la patología. Y debemos reducirla, mejorando la organización del movimiento, reduciendo esta fuerza que tú necesitas de utilizar para hacer el movimiento. Y, otro aspecto que se va aumentando con la, que va a aumentar la supinación del pie, es el esquema patológico. ¿Qué significa? Significa que cuando hemos empezado a caminar y nos han forzado a caminar cuando no fuera el momento, nosotros hemos construido esquemas patológicos de movimientos. Es decir, utilización de movimientos muy simples, porque aquellos podríamos utilizar en aquel momento, como subir la cadera y rotear el tronco, la espalda, para mover la pierna adelante. Eso es un movimiento característico del balanceo. Lo que conocemos como la marcha del secador, subir la cadera y mover el tronco adelante y el pie que se va un poquito doblando. Esto es un esquema. Así que, si vamos a romper ese esquema, reduciendo la cadera que se sube, aumentando la flexión de la rodilla cuando debemos hacer el balanceo, también la desguince, la supinación del pie se va reduciendo. Espero que sea un poquito claro. Hugo dice, otro punto de soporte. Ah, la barra de traslado. Bueno, ahora voy a ver si en los comentarios siguientes me ha explicado mejor que es esta barra de traslado. Ana dice, ¿hasta cuándo se utiliza la férula? Eh, ¿hasta cuándo? Y mi opinión, hasta nunca. Nunca deberíamos utilizarla, esta férula, desde el comienzo. Pero, espero que tú estabas presente cuando he dado mi sugerencia sobre esto. Y si no estaba, por favor, mírate live desde el comienzo. Hasta cuando tenemos la seguridad que nuestra rodilla se extiende más, así que vamos a chocar el suelo. No te digo con el talón al comienzo, sino que con la parte central, aunque sea un poquito doblada. Y esto puede asegurarnos que no tenemos riesgo de esguince. Pero, si no está trabajando con una rehabilitación rafinada, la férula te ayuda a no caerte y a no sufrir de esguince. Norma dice, hace dos días caminando en casa, mi topía izquierda afectado se me supinó. Y ahora, ¿cómo recupero la confianza para poder recuperar mi camino? Lo siento que tu pie izquierdo se supinó. Muchas veces, cuando caminamos sin atención, soy seguro que la atención estaba. Pero podemos hablar de concentración, norma. Atención es una cosita un poquito diferente. Atención significa saber controlar en el mismo tiempo lo que ocurre en diferentes partes de nuestra atención. Saber dividir nuestra atención en diferentes partes de nuestro cuerpo. Así que lo que ocurre para mejorar la confianza es mejorar nuestra capacidad de percibir nuestro cuerpo y percibirlo de manera conjunta. Esto es uno de los problemas después de un accidente cerebrovascular, que la nuestra atención sobre el cuerpo se va bajando. Así que debemos mejorar la nuestra capacidad de sentir en nuestro cuerpo. Seguro, si tú tenés una buena sensibilidad de tu pie, que tú sabes si está en esta posición, de esta posición o de esta posición, no pone el peso sobre un pie que está así. Así que esto puede ser otro ejercicio que vamos a hacer. No solo las posiciones sobre la botella de esta manera, sino también poner el pie sobre una tablita y reconocer los grados de inclinación en todas las direcciones. Porque esto es el papel del tobillo también cuando caminamos. Es reconocer las características del suelo y ayudarnos a entender cómo poner el peso sobre esta pierna. Así que debemos mejorar la conocencia de este tobillo. Esto es lo que nos ayuda a reducir la supinación y reducir los riesgos de caídas. Es porque si estamos sintiendo que el pie está tocando el suelo de una manera como esta, vamos a reducir esta inclinación y después vamos a poner el peso. Hola Mónica, ¿qué tal? Marcos dice, doctor, luego de mi accidente cerebrovascular se me luxó el hombro. Siento mucho dolor y no puedo ejercitar. ¿Qué me recomienda? Una de las sugerencias que tengo después es por la subluxación y luxación del hombro y la utilización de un soporte por el hombro. Espero un momentico que después vamos a hablar de esto y me recuerdo de tu pregunta y voy a responder. Joshua nos dice que me gustaría escuchar su opinión del video que subió Hugo acerca del estado de mi padre Virgilio. Bueno, Joshua, ¿es el video donde mi colega trabajaba con la espalda de esta manera? Mira, te digo sinceramente, me gustaría más que un ejercicio para la recuperación de la espalda se ha hecho con diferentes características y no solo con suministraciones de estímulos mecánicos para hacer que el tronco se recupera a su mismo. Primero, debemos considerar cuáles son las funciones del tronco. Las funciones del tronco son simetría, verticalidad y sostenio. ¿Qué significa? Simetría es la capacidad de percibir conjuntamente las dos partes de nuestro cuerpo y darnos una capacidad de saber cómo estamos en el espacio. Bien, segundo, verticalidad, significa la diferencia que tenemos en una situación donde estamos bajos con nuestro tronco y cuando vamos subiendo la nuestra vista. Tercera, sostenio, significa saber dividir el control del tronco con los movimientos de nuestros hartos, que son los movimientos de los brazos y los movimientos de las piernas. Así que, si tenemos claros cuáles son estas tres funciones, debemos construir ejercicios sobre estas tres funciones, pero con características cognitivas. Es decir, debemos mejorar la simetría de nuestro tronco. Así que, vamos a involucrar también los miembros superiores y los miembros inferiores y en actividades de reconocimiento de las posiciones en el espacio, porque esta es la simetría. Saber reconocer cómo estamos en el espacio también sin mirarnos. Así que, un ejercicio puede ser, por ejemplo, estar también sentado sin el apoyo de respaldo y tenemos sobre una mesa diferentes posiciones y vamos a pedir al papá de reconocer si las manos están simétricas o no, en qué posición está la izquierda y en qué posición está la derecha, cuánto están lejas de nuestra línea de simetría. Esto es solo un ejemplo de ejercicio, pero no se aleja mucho de lo que han visto. Segundo, necesitamos también de la verticalidad. Así que, vamos a hacer ejercicios también sobre la capacidad de nuestra espalda de reconocer los contactos. Yo puedo estar vertical sobre el apoyo del muro porque siento cómo es el apoyo. Así que, vamos a hacer ejercicios de reconocimiento, por ejemplo, de densidad, de presión sobre las dos escápulas, sobre los dos homoplatos. Así que, muchas veces nosotros utilizamos esponjas, que son pequeñas almohadas de goma a pluma, que tienen diferentes densidades y el paciente debe reconocerla. Tercera, sostenio. Bueno, si tenemos que trabajar sobre el sostenio, debemos involucrar las piernas y los brazos. Trabajar sobre el tronco y sobre la espalda no significa trabajar directamente sobre el tronco y sobre la espalda, sino que debemos trabajar sobre las funciones del tronco, que es el sostenio. Es decir, controlar el sostenio del tronco mientras puedo mover la espalda. Así que, vamos a hacer diferentes ejercicios. Hace algunos días he compartido con ustedes un ejercicio de reconocimiento de circunferencias, de círculos. Esto es muy importante para la mejora de la sensibilidad del hombro y del movimiento del brazo, pero es muy importante también por el control de la espalda, porque cuando vamos a hacer este ejercicio, y el paciente no debe participar, por ahora, con contracciones voluntarias, nosotros debemos invitarlos a que pueda controlar el movimiento de la espalda y no mover conjuntamente con el brazo. No sé si me estoy explicando. Si tenemos que hacer un movimiento adelante, muchos pacientes, cuando nosotros lo ayudamos a hacer el movimiento, se van moviendo toda la espalda de esta manera, pero así no estamos trabajando sobre el control del sostenio del tronco. Así que el paciente debe aprender a dividir estos dos movimientos. La espalda, que se queda firma, parada, y el brazo que se mueve. Así que espero de haberte respondido a lo que pienso del ejercicio que he visto anteriormente. Hugo saluda a Joshua, que es el hijo de Virgilio. Es como si estamos en un pueblo aquí, en Facebook. Estamos todos en la misma ciudad, en la misma situación. Joshua dice, ¿qué ejercicio se puede hacer el paciente para la corrección de la columna? En lo que te he dicho, te he dado algunos ejemplos de ejercicios, Joshua. Y si lo quieres, te podemos ayudar de manera más efectiva y conociendo bien la situación de tu padre. A mí me gusta compartir los ejercicios de manera muy esquemática, muy generales, pero claramente me gusta más hacer mi trabajo de manera más efectiva, conociendo al paciente, dando ejercicios que son específicamente buenos por ellos. Así que cuando voy a compartir un ejercicio, yo lo comparto de manera general, porque el ejercicio no es el objeto que utilizamos y no es la pregunta que vamos a hacer, que puede ser buena para todos. El ejercicio tiene una estructura general, pero el paciente tiene una estructura individual. Así que el ejercicio es como una ropa. Debe ser medida sobre el paciente. Debe ser hecha sobre el paciente. Perdóname español. Cristina dice, ¿Por qué se deforman los dedos del pie? Por la misma razón por la cual se deforman los dedos de la mano. Porque los dedos, tú has visto que cuando ponen el peso sobre, se van enganchando un poquito al suelo. Así que esta presión se va a deformar estas pequeñas articulaciones que tenemos en el pie. Por la misma razón. En la mano hemos construido un tutor que no debemos utilizar. Pero el pie, el tutor, es hecho del suelo. Es el suelo que se construye como un tutor. Lo que debemos hacer no es trabajar sobre el caminar cuando no tenemos las circunstancias correctas. Debemos empezar a poner el peso sobre estos pies y estas piernas cuando tenemos la oportunidad. Y no adelantar las actividades del caminar sin que hemos construido los prerequisitos para caminar. Pero ya tenemos esta situación. Así que coge por favor las sugerencias que he dado anteriormente de un trabajo hecho por la recuperación de la percepción de esos aspectos. José, José Ángel. Hola doctor, ¿Cómo puedo ayudar a un paciente con espasticidad en ambos miembros inferiores? Ya que tienen traumatismo cráneo encefálico severo. Claro, si hay dos miembros inferiores con este problema es como si debes trabajar con dos pacientes. Así que lo que generalmente hacemos con un paciente que solo ha un problema sobre la una pierna. Debemos hacerlo doble sobre los dos. Será un poquito más complejo, claramente más complejo, pero necesitamos que involucrar los mismos aspectos que utilizamos con un paciente que tiene una hemiplegia con pacientes que tienes una diplegia con las dos piernas o cuatriplegia con los dos miembros superiores y los dos miembros inferiores. Seguramente debemos comenzar con ejercicios simples de reconocimiento, de percepción. Hace algunos días creo que hemos compartido un ejercicio muy simple de hacer también a costa de la cama de reconocimiento de posiciones de la pierna. Imagínate de estar a costa de la cama y poner diferentes puntos de referimiento entre las dos piernas y preguntar al paciente de reconocer con los ojos cerrados dónde está el talón cada vez que va haciendo el movimiento de extensión y de flexión de la pierna. Es un ejemplo de los miles de ejercicios que se pueden hacer. Omar dice, doctor, ¿y si tenemos pie equino varo? Esto es lo que sufren la mayoría de los pacientes. Primera cosa, el pie equino es una palabra increíblemente fea. No sé si se ha inventado esto por los pacientes que es muy mala como palabra. Tenemos un pie que está sufriendo mucho de espasticidad. Así que debemos trabajar reduciendo esta espasticidad. Hemos hablado muchísimas veces de la espasticidad. ¿Cómo vamos a trabajar sobre la espasticidad? Involucrando finalmente nuestro cerebro en el proceso de construcción del movimiento. La espasticidad, ¿cómo se construye? Si tú te recuerdas, no tenía espasticidad en las primeras semanas o aunque meses después del accidente cerebrovascular. Esto ha aumentado en el tiempo y no tenía un pie de equino varo en el primer mes, dos meses después del accidente cerebrovascular. Esto ocurrió porque nuestro cerebro nos encontraba más en la posibilidad de participar al movimiento y adecuado a los niveles de integración más bajos de nuestro organismo, como aquellos reflejos. Y ahora el movimiento es solo gestionado por los reflejos. Así que debemos ayudar a nuestro cerebro a retomar este control. Claro, debemos hacerlo más listos que se puede porque estos son aspectos que más pasa el tiempo y más tiempo necesitamos para hacer mejoras. Y por ejemplo, cuando tenemos un problema de los dedos, cuando también las articulaciones están deformándose. Claro, siempre tenemos la esperanza de mejorar esos aspectos biológicos de los tejidos biológicos. Pero nos gasta tiempo, nos gasta mucho trabajo y después lo que ocurre es que siempre tenemos una rehabilitación que sí nos da mejoras. Pero para obtener uno debemos gastar ciento y esto pesa mucho a todos. Así que antes que empezamos a hacer una rehabilitación de mayor calidad y mejor es. Yo estoy un poquito cansado porque siempre tengo pacientes después de dos años, después de un año y medio, tres años después del accidente cerebrovascular. Pacientes que han hecho todo. Y cuando han visto que lo que están haciendo no le da más mejoras, llegan a mí. Y yo siempre debo trabajar con pacientes que son un poquito difíciles porque tienen estos problemas construidos por muchos meses. Entonces, el día que habrá un paciente después de una semana o diez días del accidente cerebrovascular, será todo más fácil. Marcos dice, gracias doctor. Gracias a ti Marcos para seguirnos. María dice, sí, es la de la camiseta fucsia. Ella empezó con un trípode. Luego pasó a coger muleta. La camiseta fucsia, que no está bien. En casa anda sin nada. En casa anda sin nada. Agarrada la pared. La pared es un soporte. No se ve, pero es un soporte más grande. Es la casa, la pared. Así que hemos dejado algo como el trípode, porque pensábamos que era un soporte feo. Pero tenemos un agarre que es como la casa, porque tenemos la pared. Volvemos a un apoyo que está más correcto. Un apoyo que puede ayudarnos a recuperar la calidad de este caminar. Claro que no es solo el apoyo que nos ayuda. Debemos mejorar la capacidad de tu hermana de percibir su cuerpo, involucrar su cerebro en la gestión del movimiento y hacer movimientos más rafinados. No es solo el apoyo. Pero el apoyo es una ayuda. Es un amigo en este momento. Para andar en la calle coge la muleta. Que no está bien. Pero en el video que le he mandado es porque cuando salimos quiere andar. Esto lo entiendo. Esto lo entiendo mucho, que nosotros queremos hacer un movimiento libre, sin la ayuda de nada. Porque nos da la idea que hemos logrado una mejor autonomía, una mejor recuperación. Pero, te digo siempre, creo que hemos logrado una mejor autonomía, una mejor recuperación, si el movimiento está calidoso. Si no está calidoso, es mejor caminar con un bastón, pero con más elegancia. Esa es mi opinión, pero de profesional, que sé que con un caminar de una manera como esta, yo no puedo trabajar si el paciente no se vuelva a utilizar un bastón. Después vamos a mejorar los aspectos de calidad del movimiento y después vamos a quitarlo. Ese es el proceso. Siempre cuando digo a los pacientes, debemos volver a tomar el bastón, me mira como un loco. Dicen, este profesional es loco, ¿cómo piensa que vamos a volver el bastón que hemos gastado muchísimo tiempo para dejarlo? Pero si queremos ir adelante con la calidad del movimiento, necesitamos una pequeña serenidad durante los aspectos específicos de este movimiento. Perfecto. Utiliza un antiquino que ahora se lo quita un poco en casa por su consejo de su terapeuta. Esto es bueno. Para que poco a poco se acostumbra a andar sin él. Perfecto. ¿Por qué es un estorbo al que el cuerpo se ha acostumbrado? Pero ya le he entendido el camino a seguir. Muchas gracias, doctor, por haberse interesado por el video que le he mandado a mi hermana. Muchas gracias a ustedes para pedir nuestra opinión. Significa que tú das cuenta a nuestra opinión y esto lo agradezco mucho. Norma dice, gracias, doctor, para su recomendación. Hugo dice, qué pena, doctor, la barra horizontal que se soporta a la pared. Oh, ahora he entendido. Pero la había intuido de varios metros para apoyar el caminar. Usted la usa la paralela. Sí, la altura es la cadera. La altura correcta es la cadera. No solo de la barra lateral, de la barra horizontal, sino que de todos los soportes que vamos a utilizar. Bastón, trípode y cuadrípode, altura de la cadera. José dice, gracias, doctor, es usted sorprendente. Gracias, José, por este comentario. Muchas gracias. Margot dice, ¿qué ejercicio debo hacer al caminar cordí? Que creo que sea caminar coordinado, ¿no? Sería genial, Margot, que tenemos un ejercicio para la coordinación del caminar. Pero si tú lo piensas, ¿la coordinación qué es? Es un conjunto de elementos. Es una propiedad emergente de muchos aspectos de nuestra organización. Significa que para ser coordinados, debemos sentir correctamente todos los movimientos de nuestras articulaciones en el espacio. Debemos saber todas partes de nuestro cuerpo, cómo están relacionadas cuando estamos caminando. Debemos sentir bien cómo es la característica del suelo. Debemos sentir cómo se está moviendo nuestro peso sobre la pierna. Puedo continuar por dos horas, diciéndote cuáles son las informaciones que están fundamentales para organizar un movimiento coordinado. Así que la respuesta, ¿cuál es? Es construir un plan de tratamiento, un plan de trabajo, donde vamos a ver cuáles son las deficiencias de percepción y de atención que tienes sobre tu cuerpo y ir a mejorar estas con cada ejercicio. La terapia no es hecha de uno, dos o tres, cuatro ejercicios. Yo trabajo de esta manera, por ejemplo. Vedo los pacientes cada dos semanas y cada semana le do un plan de trabajo, puede ser de 10, 15 ejercicios, solo para mejorar un pequeño aspecto. Por ejemplo, tenemos el problema de la supinación de que hemos hablado anteriormente. Yo voy dando 10, 15 ejercicios que están específicos por el paciente para mejorar de un poco esta supinación. Cuando hemos mejorado esto, vamos a trabajar sobre un otro problema. Y puede ser que después de uno, dos o tres meses, vamos a volver sobre la supinación para dar muchos ejercicios para mejorar esto. Así que no te puedo dar un ejercicio para la coordinación. Sería genial, me gustaría mucho, pero no es así que funciona el trabajo. El trabajo es estructurado de esta manera. Debemos hacer muchos ejercicios para una función. Y después vamos a trabajar sobre una otra función y otra, y otra, y otra. Es un trabajo que se hace de esta manera. Me gustaría darte un ejercicio. Pero no lo puedo, no puedo. Margot siempre me dice que ejercicio de base para coordinar los movimientos del brazo al caminar. Ah, es diferente. Pero he dado una respuesta que puede ser de toda manera correcta. Esto de los movimientos del brazo durante el caminar es un elemento muy difícil. Y si tú me estás diciendo esto, significa que tu calidad del caminar está muy alta. Porque generalmente no es un problema que las personas se van sintiendo cuando deben recuperar. Es casi lo último. Así que me felicito para tu situación actual. Porque soy seguro que está más arriba de muchas otras situaciones. Bien, te doy algunas sugerencias. Mira bien las personas que caminan y ve que el movimiento del brazo, de los brazos, son movimientos secundarios. No son los miembros superiores que se mueven directamente. Es la espalda que se mueve un poquito de manera contraria. Ahora te explico mejor. Nosotros tenemos la parte de la espalda superior y la parte de la espalda inferior. Que hace este movimiento. Un movimiento contrario. ¿Por qué funciona así? Porque la naturaleza es increíble como nos ha creado. Este movimiento es como si vamos a cargar un mecanismo que cada movimiento nos deja una energía para construir el movimiento sucesivo. Y después esta energía. Es como si tenemos una batería que se autocarga cuando caminamos. Es increíble. Así que para recuperar este movimiento que tú dices que son de los brazos, debemos considerar que cuando caminamos, la cadera debe hacer una pequeña rotación en un senso. Y la espalda sobre los hombros debe hacer la misma rotación en el senso opuesto. Así que si quieres recuperar ese aspecto, debemos trabajar sobre la espalda. Sobre la capacidad de fragmentación de nuestra espalda y de coordinar estos dos movimientos contrarios. Siempre, como he dicho, con un montón de ejercicios cada vez sobre un aspecto específico como esto. Beatriz, tú me dices que se entiende porque eres siempre presente a nuestros lives. Así que tú has aprendido este nuevo idioma que yo he creado, que no se llama español, se llama Sarmañol, que es el conjunto de lo que pienso que es el español. He creado un nuevo idioma, así que tú has aprendido un nuevo idioma. No es que está entendiendo lo que digo. Es un chiste. Joshua dice, doctor, ¿qué video guía puede adquirir? Porque en este momento no los tenemos. Por una lesión del tallo encefálico, yo no te sugiero las video guías. Porque las video guías son estructuradas por dos tipologías de problemas. La hemiplegia izquierda y la hemiplegia derecha. Y son muy estructuradas por estos dos problemas. El tallo encefálico tiene un problema muy específico y son más raros de los otros. ¿Por qué? Te lo digo. Porque ya con un accidente cerebrovascular, las personas que se van superviviendo son el 15% y el 85% no se van superviviendo. Las lesiones del tallo encefálico, las personas que superviven son muy pocas. Así que es un aspecto muy poco estudiado. Yo tampoco he construido una guía sobre este aspecto porque hay muchos pocos pacientes. Así que lo que te puedo sugerir es, de todas maneras, déjame ver tu papá. Vamos a hacer una visita en línea. Yo voy a ver cómo es la situación y voy dándote los ejercicios específicos. Porque aunque si no tenemos una video guía, tenemos un montón de pacientes que hemos trabajado en el pasado que nos ha ayudado a construir muchos ejercicios específicos por este problema. Así que no la video guía porque no es una lesión de los hemisferios, sino que es una lesión del tallo. Y solo vamos a ver cómo con una visita en línea, sin guía. Emma dice, al dar el paso, la rodilla, tienen a reaccionar como si fueran unas cuerdas. Esto es lo que tú sientes de la espasticidad, de la hipertonía de tu pierna. Te invito, o después seguro mi equipo que está viendo este live, quería que te pongan el enlace de unos artículos que hemos escrito sobre cómo los pacientes perciben su patología, su problema es dado a la patología. Tú sientes la cuerda, muchos sienten elásticos, bandas elásticas, muchos sienten el tronco, la madera, como hemos dicho. Así que tú estás solo dando una analogía, una metáfora de lo que estás sintiendo de tu pierna. Pero el problema es que tenemos un aumento del tono de nuestra pierna. Y como tal, debemos trabajar para mejorar la participación de nuestro cerebro al control del movimiento. Después me dice qué te parecen estos artículos que te enviamos. Hugo dice, doctor, complemento lo de Joshua. La videoguía debe tratar la fascia severa y cuadriplegia. Ya he respondido, Hugo, no es la videoguía lo que debemos hacer. Hola Nelly, hola Fabro, hola Leticia. Cristina dice, mi esposo hoy tiene 76 años, tuvo hace 3 años y medio un accidente cerebrovascular, se recuperó bastante bien, hace todo solo. Mi pregunta es, ¿puede seguir manejando el auto? Porque tiene varios olvidos simples. Mira, yo no sé de cuál país eres, Cristina, pero yo creo que para obtener una licencia también especial, porque esto es lo que ocurre, hay licencia y licencia especial que debe ser adaptada a la situación actual del paciente. Así que creo que en cada país hay una comisión médica que se ocupa de ver si el paciente puede volver a manejar el coche. Yo tengo muchísimos pacientes que han volvido a manejar el coche y yo soy siempre muy contento cuando esto puede ocurrir y cuando tenemos las características de seguridad por el paciente y por las otras personas afuera. Seguro un aspecto que no es compatible con el volver a manejar el coche es la presencia de crisis epilépticas. Esto, lastimosamente, no permite volver a manejar el coche, porque se puede entender, si tenemos una crisis epiléptica durante manejar el coche es un riesgo para nosotros y para las personas. Otro problema es la tensión en el lado de la hemiplegia. Por ejemplo, muchos pacientes al comienzo de su proceso de recuperación tienen un problema de negleta, es decir, una falta de atención a lo que ocurre a la izquierda. Es una falta de atención que al comienzo es solo visual. Y después tenemos una falta de atención que es del cuerpo. Pero está necesario tener atención a lo que ocurre a la izquierda, porque tenemos niños y otras personas que se van cruzando la calle y debemos ver y debemos ser rápidos de hacer acciones. Así que cuando está intentando de volver a manejar el coche, tú debes conectarte con las autoridades de salud de tu país y seguro cada país tienen una estructura para evaluar las capacidades del paciente, las reacciones y las tensiones para volver a manejar el coche. Ahora, se puede manejar el coche también solo con el movimiento de una mitad del cuerpo. Aunque si no movemos un brazo, completamente, cero movimientos. Si tenemos un brazo así, por ejemplo, y no movemos una pierna, podemos volver a manejar el coche si tenemos las características de seguridad, porque los comandos se pueden estar todos en una parte. Así que no es el movimiento de una parte del cuerpo que nos aleja de esta posibilidad. Son los aspectos cognitivos, como atención y como reacción sobre los estímulos. Así que una rehabilitación neurocognitiva generalmente nos ayuda a prepararnos a una eventualidad como esta. Norma, que Dios los bendiga. Gracias, Norma. Que Dios bendiga a todos ustedes. Sergio, muchas gracias, doctor, por seguir siendo esa luz que necesitamos para este camino tan largo y difícil. Gracias a usted, seguimos de pie y hacia adelante. Siempre hacia adelante y con la... Se dice en Italia, a testa basa. Es decir, a cabeza baja. Sin mirar las dificultades y ir siempre adelante. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Sergio. Gabriela dice, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Gabriela. José, si la espasticidad es una alteración del tono, ¿por qué utilizar ayudas biomecánicas si esta nos da una información inadecuada? Y a la larga, si bien ayuda, la alineación ósea nos perjudica el tono muscular. Me lo pregunto yo también, José. Que el problema no es mecánico. La espasticidad, si tenemos una muñeca así, no está aquí la espasticidad. La espasticidad está en la organización del movimiento y no está seguramente aquí. El músculo solo tiene el papel de enviar señales a nuestra medula de cómo está estirado, de cómo está alargado o contraído. Y después la medula envía un señal de contracción. Solo que cuando no tenemos el cerebro que se va a reducir este envío de señal de contracción, la medula va aumentando su papel de control. Así que la espasticidad no está aquí. Tienes razón. Cristina dice, es normal que la mañana cuando nos levantamos usamos la voz y la pierna con menor dificultad que la atardecida. Y ya casi noche es como si costara más. Cuando nos levantamos usamos la voz y la pierna con menor dificultad que la atardecida. No, Cristina, son más los casos que en la mañana tenemos más capacidades de movimientos y una situación del cuerpo que está mejor. Menos son los casos que a pesar de una noche con movimientos donde el control de nuestra espalda no está suficiente, va a aumentar el tono. Así que tenemos una dificultad más. Generalmente la noche va sueltando un poquito en nuestro cuerpo. Así que los primeros movimientos hasta que vamos a la mesa para hacer el desayuno, tenemos un movimiento que está un poquito mejor. Son verdaderos los dos. Pero te digo por experiencia que la situación donde tenemos menos capacidad de movimiento en la mañana son menor. Hemos escrito un artículo, por ejemplo, de los movimientos de la mañana. Porque cuando se va bajando esta espasticidad, gracias a la noche que no hemos movido, tenemos más posibilidad de movimientos. Así que yo la he llamado como una ventana sobre el futuro. Amparo dice, maravilloso doctor, pena de estar tan lejos de usted, España. Pero, Amparo, son muy pocos los pacientes donde yo trabajo directamente. Yo trabajo directamente con cuatro, cinco pacientes cada año, tres pacientes. Porque todo mi trabajo es en línea. Así que somos lejos, pero no así tanto. Joshua dice, muchas gracias por las recomendaciones, doctor. Soy contento si te están útiles estas recomendaciones. Y siempre Joshua nos dice, por favor, doctor, me puede agendar cita. Me gustaría que me ayudara un poco más con el accidente cerebrovascular de mi padre. Sería honorado de poderte ayudar, porque ya es como si conoció tu padre, Tigo y Hugo. Es como si estamos en el mismo pueblo. Así que me gustaría mucho poderte ayudar. Soy seguro que mi equipo, después de este live, te va contactando para ayudarte a agendar esta cita. Gabriela dice, ¿se puede decir que las lesiones acusadas por los trombos o los ictus isquémicos son más complicados de superar que los hemorrágicos? No, no podemos decir esto. Es diferente. Son términos. No sé cómo te puede ayudar esto en tu recuperación, pero podemos hablar haciendo información. De todas maneras, las lesiones hemorrágicas son más frecuentes en los pacientes más jóvenes. Así que cuando tenemos una hemorragia, tenemos una situación inicial que es muy mala, porque la presión sanguínea ha difundido la sangre en muchas partes de nuestro cerebro. Así que la situación inicial parece muy, muy más mala de la realidad de la lesión. Y después, los primeros tres meses, la sangre, este hematoma, se va reabsorbiendo, se dice. Así que tenemos una recuperación de estos tres meses que es muy rápida. Y parece que hemos sido muy rápido. Las lesiones isquémicas no tienen esta velocidad, rapidez, en los primeros tres meses. Así que es aquí que se dice que hay diferencias de recuperación. Pero al final, la lesión es la que cuenta. Después de tres meses, tenemos la realidad de la lesión, sea en el paciente hemorrágico, sea en el paciente isquémico. Y la lesión es siempre un daño cerebral. Así que, mediendo cuál es la medida de esta lesión y dónde está, así que vamos a ver cuáles son los problemas. Pero no podemos decir que una es peor de la otra. En los primeros momentos. Cristina dice, gracias doctor, soy de Argentina. Gracias a ti, Cristina, para seguirnos así de lejos de donde estoy yo. Yo estoy en Malta, que sabes cuántos kilómetros tenemos de distancia, Cristina. Gabriela, doctor, soy de Santa Cruz, en Bolivia. ¿Cuánto me gustaría ir en Sudamérica para hacer un viaje o otras cosas? Así que un día podemos encontrarnos. Norma me dice, ¿qué ejercicio se pueden hacer para reducir el neglet? Mira, Norma, no te puedo decir exactamente qué ejercicios, porque tu neglet es un neglet tuyo. Todos los otros tienen neglet diferentes. Pero, seguro debes hacer ejercicios con los ojos cerrados y percibiendo tu cuerpo. Respondiendo a preguntas que debes solucionar a través de la tensión sobre tu cuerpo. Así que, he cuentado muchas veces este ejercicio de reconocimiento de los dedos. Mira, que no es fácil. Muchos pacientes cuando le digo, ¿qué piensas de tu sensibilidad? Es también, doctor, el neurólogo me ha pinchado y yo he sentido dolor. Esta no es sensibilidad. Vas a ver si con los ojos cerrados puedes reconocer los dedos. Y no siempre es así. Y si lo reconoces, vamos a ver si puedes reconocer la dirección del movimiento que tu familiar te está haciendo. Si circular, izquierda, derecha o arriba, abajo. No es así fácil. Este es uno de los miles de ejercicios que puedes hacer para tu neglet. Pero tienes neglet todavía, Norma. ¿Estás segura? Porque generalmente el neglet, lo que conocemos, las personas, generalmente conoces el neglet visual. Y generalmente se va reduciendo solo, también sin ejercicios. Pero el neglet sobre el cuerpo es otra cosa y debemos trabajar con estos ejercicios que te he dicho. Jacqueline. Gracias, doctor, desde Chile. Tenemos una página increíblemente internacional. Cuánto me gusta. Hugo dice. Gracias, doctor, por dedicar tiempo y ver todo lo relacionado con mi amigo Virgilio. Sé que con su ayuda y la de su equipo, Virgilio, tendrá una mejora para su diario vivir. Estamos honorados para poder participar en esta recuperación, Hugo. Gabriela, por favor, haga lo posible por venir en Sudamérica. Me gustaría. Esperamos en el 2019 de poder organizar un viaje como esto. Porque el 2018 ya casi todo lleno de cosas que hacer. Gilda. Hola, doctor. Gracias desde Paraguay. Así que vamos a hacer un giro para todo el sur de América. Muy bien. Muchas gracias por seguirnos y escuchar este español fatal de Malta. Y le deseo un buenísimo día y una buena semana. Lo siento por la próxima semana. No podemos hacer live porque estoy en Torino haciendo un curso para otros profesionales. Así que vamos a enseñar un poquito esta rehabilitación neurocognitiva a los nuevos profesionales. Y nos vemos en la semana siguiente. Muchas gracias y buenas noches.